Cada dos horas iba ya a tocarme. Yo no podía estar en paz, yo no trabajaba tranquila. Entonces empieza el acoso. Afectó mi integridad física, emocional y mi trabajo. Sabía que él llegaba a las 10 de la mañana y lo primero que hacía era ir a hablarme. Por el temor que yo tenía fue que yo renuncié. Creo que no debemos quedarnos calladas. Todas deberíamos denunciar. Una de nuestras prioridades ha sido luchar por la garantía de los derechos de las mujeres y de la niñez en todo el territorio nacional. Para nosotros ha sido tan importante garantizar esos derechos al interior de nuestra entidad como lo ha sido garantizarlos para el resto de los colombianos. Palabras indebidas, gestos obscenos, insinuaciones eróticas y acercamientos físicos no consentidos son algunos de los comportamientos considerados acoso sexual en los espacios de trabajo. Para enfrentar esta práctica reprochable que tiene como principales víctimas a las mujeres, la Procuraduría Ciudadana aplica la política interna institucional para los derechos de las mujeres y la niñez y el protocolo de seguimiento del acoso sexual. Porque en la construcción de un país libre de violencias y discriminación, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Yo vivo con mis papás. Mis papás dependen de mí. Me ha tocado buscar trabajo para sobrevivir. Una prima me ayudó como asistente para vender electrodomésticos. Comencé recibiendo capacitaciones para salir a vender, pero mientras tanto tenía que estar de la mano del socio mayor de la empresa, que es el sujeto acosador en este caso. Empieza el tema de preguntas que yo qué hago, que si tengo novio, preguntando como cosas muy personales. Me visitaba constantemente, yo sabía que él llegaba a las 10 de la mañana y lo primero que hacía era ir a hablarme. Entonces empieza el acoso, quede como estoy de bonita, como mandulzale a uno el oído. Cada dos horas iba ya a tocarme, literalmente. Llegaba a cogerme las orejas, a hablarme, a cogerme la espalda, que si estaba estresada, que ven y te saco el estrés. Entonces ya empezó un tema un poco más pesado. Tenía que irme en el carro con él a visitar los clientes. Y mientras en el carro, entonces pensaba muchas cosas que de pronto podían pasar malas. Cada vez que me preguntaba que cómo estaba, no sé, el cliente tal, empezaba con a tocarme la oreja o cogerme una mano. Entonces ya la cosa se empezó a poner más fea. Uno no sabe qué hacer y ya empieza uno a cogerle como miedo y fastidio. No quería ni siquiera que se acercara ni se asomara. Entonces pues yo no sé qué hacer. El primer miedo es uno quedarse sin trabajo. O que no le crean. Es difícil. Es la situación entre aguantarse porque no tienes con qué comer o seguir y mirar cómo lo resuelves. Lo primero que yo hice fue empezar a dejar a esa persona, cómo evadir a esa persona. También empiezo a cambiar la forma de vestirme, ponerme unfandas, como a tratar de protegerme con la ropa. Yo siento que me presionaba para que accediera con las cosas que decía, que le pueden subir a uno el sueldo, un mejor cargo. Aquí la presión es psicológica. Sentí mucho asco el saber que uno pudiera acceder a algo con esa persona. Y más cuando tienes necesidades. No sé qué hacer. Un mes y medio pasa. Tomo la decisión de renunciar prácticamente. Fue un día que me levanté y dije, no, yo no voy a ir porque es de verdad, solo lo hecho de timbrar para entrar a la oficina ya se volvía un proceso psicológico amargo. Lo primero que hice fue contarle a mi mamá, le dijo, no más, tienes que denunciarlo, tienes que comentarlo a la persona encargada, al jefe de la oficina. Llamó a la persona que me ayudó a ingresar a la oficina, a entrar a trabajar, y le digo que no voy a volver y le explico las razones del porqué. Es el socio de la empresa, qué van a hacer. Creería que no pasaría nada. Allá no hay personal de recursos humanos que le pudiera a uno ayudar con esos casos. Está muy bien que haya un ente como la Procuraduría que vigile y que lo ayuden a uno y que uno se sienta respaldado de cierta forma porque el problema es que uno siempre, lo primero que uno cree es que a uno no le van a creer cuando uno cuente que uno fue acosado. Siempre denunciar, vale la pena denunciar, para que esas personas no pasen por encima de uno. Si uno sabe, conoce los derechos en un ámbito laboral, pues de pronto hay muchísimas maneras de saber cómo uno puede responder ante estas situaciones y con qué ayudas cuentan. Según datos del Ministerio del Trabajo, el 82% de las conductas de acoso sexual en el espacio laboral corresponden a solicitudes o presiones para tener sexo. El 41% de las mujeres víctimas, ante el temor de perder su trabajo si denunciaban, prefirieron manejar la situación por su cuenta. El 10% de las víctimas denunció ante el empleador, gerente, jefe o superior jerárquico en el lugar de trabajo. El 24% de los testigos de conducta de acoso sexual laboral dice haber dado algún consejo o asesoría a las víctimas. El 2% lo notificó ante el Comité de Convivencia Laboral de la organización o entidad y apenas el 1% lo reportó a alguna autoridad competente. De acuerdo con datos de la encuesta de acoso sexual laboral del Ministerio del Trabajo, realizada para conocer la percepción de los ciudadanos sobre este tema, el 49% de los participantes prefiere recibir información por medio de la televisión y la radio y el 45% prefiere internet para tener acceso a la información. Como el ejemplo empieza por casa, los funcionarios de nuestra Procuraduría reciben capacitaciones para prevenir y combatir el acoso sexual laboral y proteger sus derechos y los de cada ciudadano que recibe los servicios de la entidad. Así prevenimos que casos como el de Diana se repitan. El cambio inicia con cada uno de nosotros y por ello los invito a todos y a todas a que hoy hagamos un compromiso con la equidad de género y con la niñez de nuestro país poniéndolos en un primer plano en todas nuestras actuaciones. Así en todas las actividades del sector público en general ha sido muy importante y por eso se ha venido implementando en todas las ramas del poder público esta la necesidad de entender de qué se trata contar con una política de garantía y de equidad de tal manera que las funciones públicas que cada uno de nosotros en cualquier lugar del Estado realiza tenga en cuenta esas políticas y esas características de tal manera que se puedan garantizar ampliamente los derechos. El acoso sexual se ha identificado como una de las manifestaciones más invisibilizadas que pone en evidencia la asimetría de poder ejercida por los agresores sobre las víctimas. Gracias. Adriana Herrera, vice procuradora general de la Nación. Un gusto tenerla nuevamente en Procuraduría Ciudadana. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vice procuradora, ¿qué se entiende por acoso sexual en el entorno laboral? Es un comportamiento en razón del sexo que es incómodo, no deseado y desagradable para quien lo sufre. Cuando hablamos de que es el entorno laboral, no quiere decir que sea al interior de la entidad o empresa donde trabajas, sino que se puede dar al interior o afuera con los compañeros de trabajo, los jefes o los subalternos. ¿El Estado en Colombia está preparado para enfrentar este tipo de delito o qué hace falta? Yo creo que nos falta mucho porque para tratar este tipo de delitos o de actuaciones que son irregulares, pues hay que prevenir porque para llegar al momento de la sanción realmente no debería ser solo así. Y yo sí creo que el Estado colombiano, tanto en el sector público como en el privado, debe trabajar en la prevención de este tipo de delitos que se presenta en muchos más casos en mujeres, pero también se presenta en hombres y la legislación protege por igual a hombres y mujeres. Es un delito que puede cometerse contra cualquier persona en el ámbito laboral. ¿Qué implicaciones tiene utilizar este tipo de chantaje para que las víctimas bien sea permanezcan en su puesto o logren un ascenso? El que normalmente acosa de manera sexual a esas víctimas tiene alguna relación de poder en muchos de los casos y la víctima se angustia, siente miedo, sus derechos son limitados por ese acoso y en muchos casos no es capaz de decir no o de denunciar. Luego le hacen la vida laboral que, en donde estamos más de ocho horas al día, imposible y muy difícil. Viceprocuradora, justamente como usted lo mencionaba, a la víctima en la mayoría de los casos le da miedo porque es el riesgo de perder su estabilidad laboral. ¿Cómo incentivar para que denuncien, para que esto no sea así y cada vez haya menos miedo? Primero, pues hay que visibilizar que estas actuaciones no son legales, son violatorias de los derechos humanos y que las entidades o las empresas en donde trabajan las personas que son acosadas les brinden a las víctimas una ruta adecuada, un protocolo para que sus quejas, sus denuncias sean recibidas con confidencialidad, con seguridad, con respeto y que la entidad o empresa realmente actúe efectivamente contra estas situaciones de acoso. Como parte de la capacitación iniciada en 2017 sobre los derechos humanos de las mujeres y la niñez, esta Procuraduría cuenta con 86 agentes de cambio en las diferentes delegadas regionales y provinciales. Los 11 puntos del protocolo que aplica esta Procuraduría tienen como base la Ruta de Atención Integral para Víctimas de Acoso Sexual construida con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Desde marzo de este año, la Procuraduría comenzó la instalación del Comité de Articulación para la Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Prevalencia de los Derechos de la Niñez creados a partir de la Resolución 1050 de 2019. A la fecha, hay 16 puntos de atención en departamentos como Antioquia, Amazonas, Caquetá, Bolívar y San Andrés. Se trata entonces de que estas herramientas fortalecidas en la Procuraduría permitan que se contribuya de manera más efectiva, más eficaz a la superación de prácticas como por ejemplo la violencia institucional o re-victimización institucional que se da cuando se trata del abordaje para el restablecimiento de los derechos de mujeres víctimas de violencia. El protocolo de la Procuraduría para evitar el acoso sexual laboral ayuda a construir espacios sin violencias, sin discriminación y sin presiones indebidas. Vamos a hablar con algunos funcionarios de la entidad para ver cómo los aplica en su trabajo con sus compañeros y también con los usuarios que reciben el servicio diariamente. ¿Cómo se beneficia la atención a los usuarios en sus regiones con todo el tema del protocolo para evitar el acoso sexual laboral? Nos permite enfocarnos en la confidencialidad, seguridad y privacidad. Pero es importante el ejemplo que da la Procuraduría General de la Nación al establecer estas rutas de atención interna. Va a permitir que también demos el direccionamiento necesario para cada situación. ¿Cómo entender que algunas personas todavía ven normal el acoso sexual en el entorno laboral? Es la confirmación de que el acoso sexual es una de las manifestaciones más invisibilizadas. Nuestra forma de crianza y demás todavía ha hecho que esté tan arraigado como esas expresiones o esos comportamientos sexistas que se pueden dar en el trabajo. Lo que tenemos que es trabajar, trabajar para extraer esos elementos que han deteriorado la dignidad de las personas. Ya que aquellos comentarios, insinuaciones, chantajes, opresiones vulneran la dignidad y son violatorias de los derechos humanos. ¿Por qué es grave subestimar señales de acoso sexual en el entorno laboral? Tenemos que aprender a leer nuestra sociedad, nuestro comportamiento y el comportamiento de nuestro entorno. Constituye una violencia que es inaceptable en una situación laboral, ya que es de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre y darle el tratamiento debido para sancionarlas y para también generar unos espacios sin violencias a la víctima. ¿Cómo garantiza la Procuraduría que una víctima de acoso sexual laboral no llegue a ser revictimizada? La Procuraduría garantiza la no revictimización a partir de sus políticas basadas en estándares más altos de derechos humanos. Aquí tiene que haber un compromiso de los funcionarios como tal y una constante preparación para esto. Y en el deber inexcusable de todos los funcionarios y funcionarias que hacemos parte de la entidad de aplicar el enfoque de género. Con una debida preparación, creyendo en la víctima y poniendo a disposición de esa víctima todo el funcionamiento misional de esta entidad. Y acertadamente la Procuraduría ha designado unas personas que van a atender esto de manera eficiente. ¿Cuál sería el compromiso para poder evitar y para poder prevenir el acoso sexual laboral? Es enfocarme en tener relaciones respetuosas con los demás. Pues es el tema de la formación, de la formación que hemos tenido y que no se hace por el simple hecho de no hacerlo. Por eso aplaudo que la Procuraduría nos brinde estos espacios de talleres, de formación. Y pues de prevenir este tipo de circunstancias pues nos va a ayudar también a que como colombianos pues digamos que podamos evitar que este tipo de circunstancias se puedan dar. Que no solo se dan en el ámbito laboral sino en cualquier escenario en el que nos desempeñamos. El acoso sexual en el trabajo es un acto reprochable que afecta la dignidad de la víctima y su estabilidad emocional, social, familiar y su crecimiento profesional. Mirar al lado no es la solución. Todos debemos estar comprometidos para prevenir y denunciar este delito. La Procuraduría ha venido realizando ciertas acciones para fortalecer un poco esa visibilidad que usted menciona. ¿Por qué entonces el evento que se realizó el 15 de septiembre marca un antes y un después en la manera de abordar el acoso sexual laboral? Mira, la Procuraduría como lo hemos venido mostrando en estos últimos años ha venido trabajando en todos los temas de prevención de las violencias en general de género o contra las mujeres. Y ahora el 15 de septiembre ya lanzamos el protocolo interno de la Procuraduría General de la Nación para atención de casos de acoso sexual cometidos por funcionarios o funcionarias de la Procuraduría General de la Nación adecuado a nuestra estructura interna. Es fundamental, viceprocuradora, que este tipo de iniciativas no se queden dentro de la Procuraduría, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de que otras entidades y otras instituciones la acojan y la hagan parte también de ellas? Estamos dando ejemplo en materia de estos creyentes y de la ruta de acoso sexual porque es un deber del Estado y particularmente de entidades como nosotros que protegemos los derechos humanos tener estas rutas y estos protocolos. La ruta está en nuestra página web desde noviembre del 2019 y puede ser tomada por cualquier entidad pública o privada para implementarla al interior de su empresa o de su entidad. que implementen la ruta y el protocolo en beneficio de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál sería ese mensaje para que tanto las víctimas como las personas que de alguna manera son testigos de este tipo de acoso denuncien? A quienes se sientan acosados sexualmente al interior de la entidad, los invitamos a revisar la ruta y el protocolo y a usar las herramientas que el protocolo les da al interior de la Procuraduría en donde seguramente podremos cumplir a cabalidad con la protección de los derechos humanos de quien se sienta acosado sexualmente. Infortunadamente, los casos de acoso sexual laboral acusan a la víctima por lo que pasó o en otras ocasiones la juzgan por no denunciar o por quedarse callada y sentir miedo. Vamos a preguntarle a los ciudadanos qué piensan acerca de esta situación. No te demoro mucho. No, no puedo regalar cinco minutos. ¿La han acosado sexualmente en el entorno laboral? En muchas partes, siempre. No, hasta el momento no he tenido esa situación. No, no. 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 Fíjate que no solo a las mujeres les pasa. Sí, claro, también. Hace mucho tiempo, pero sí. Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste? Me retiré de la empresa. ¿Y si llegara a pasar, ustedes qué harían? Uy, no, yo reaccionaría violentamente. Creo que de una vez le diría a mis otros compañeros y lo denunciaría. Uno permitiría que pasara a mayores. Yo pues tendría que denunciar. Sin miedo alguno, te voy a informarlo a las autoridades y a los representantes legales de empresa. ¿Usted cree que los jefes pueden hacer comentarios acerca del físico de sus colaboradores? No, no es lo ideal que lo hagan. No, para nada. Un respeto mutuo. Pueden hacer comentarios, pero respetuosos. Yo creo que siempre tiene que haber un respeto, sin importar el género, sin importar el sexo o sin importar las circunstancias. No debe ser normal, pero es normal. No solo los jefes, los compañeros, todo el mundo. Sí, en la modalidad del respeto se pueden decir muchas cosas, pero que no pase de ahí. ¿Cuándo estaría bien? Cuando no traten de vulnerar tus derechos o de tener algún acercamiento físico obligado. Sin ir más allá de lo personal. ¿Y en qué momento que uno dice, uy, bueno, ya se está pasando a los límites? Cuando ya te hacen insinuaciones sexuales. Pues ya cuando suene vulgar. Y cuando no tiene nada que ver con lo estrictamente formal. Debería tratarse a los demás tal como tratamos a nuestra familia, por dar un ejemplo. Digamos que si a usted le dicen, ay, estás bonita, bueno, sí. Pero ¿qué límites puede pasar? No, yo creo que después de la estar bonita ya pasaría todos los límites laborales. No estaría bien. ¿Crees que, digamos, que los jefes pueden presionar para obtener favores sexuales? No, no deben hacerlo, pero lo hacen. Eso siempre se ha visto. Eso está como en la inequidad de género que tenemos. Que han sido los hombres los que han llegado como a los puestos altos y se han aprovechado de eso. Si es habitual, no lo sé, parece que sí. Normal, nunca diría que es normal. Y eso no se puede pedir, eso va atenta contra la dignidad humana. ¿Qué deberían de hacer las víctimas de acoso sexual en el entorno laboral? ¿Denunciar en cualquier entorno, denunciar? Hablar siempre. Yo creo que hacerlo público es lo mejor, aunque sabemos que a veces no es fácil que nos crean. Dirigirse a los superiores y llegar a las últimas estancias. Si es una entidad pública, hacer la denuncia en su comité de convivencia. Y también la denuncia penal, porque eso ya es un límite que no se puede cruzar. Porque el problema que tiene es que siempre tiene el temor a perder el empleo o a tener represalias. Que no le crean, que se burlen. Deben reportarlo porque pueden haber más víctimas. No tener miedo alguno y hacer lo posible para que otras personas no pasen por lo mismo que de pronto a uno le puede suceder. Jefes y empleados tienen el compromiso de tratarse mutuamente con respeto dentro y fuera del ámbito laboral. Porque con la prevención del acoso sexual laboral todos tenemos que ver. Combatir el acoso sexual laboral es uno de nuestros objetivos. También actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite www.procuraduría.gov.co La Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes de 11 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre. Y continúa el juicio del caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez. El ente de control solicitó a las Unidades Administrativas Especiales de la Aeronáutica Civil y Migración Colombia un reporte de los vuelos internacionales que desatendieron los protocolos de bioseguridad para garantizar que pasajeros que arriben al país no estén contagiados con COVID-19. El Ministerio Público desautorizó el uso del nombre de la entidad para pedir dinero para compra de pasajes, pago de viáticos o contratos de publicidad y aclaró que no se tiene vínculos con la llamada Comisión de Transparencia en la Función Pública para la Procuraduría General de la Nación. El órgano de control confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años del exgobernador de Córdoba, Edwin Besay Le Fayad, por conflicto de interés al no declararse impedido para actuar en la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, donde se aprobó el proyecto de mejoramiento de la vía entre Ciénaga de Oro y Sahagún por más de 28.900 millones de pesos que beneficiarían los inmuebles que están cercanos a la vía de los cuales es titular. Arrancar de raíz el acoso sexual en los espacios de trabajo requiere de un compromiso urgente por parte de los funcionarios al interior de las entidades y de cara a los ciudadanos que acuden a ellos para recibir algún tipo de servicio. Es inaplazable aplicar las normas de comportamiento y respeto, capacitarse para prevenir este delito y atender a las víctimas protegiéndoles sus derechos. Porque con el respeto a la dignidad de los ciudadanos, todos tenemos que ver. ¡Gracias!